con César Parra, a quien ya saludamos. ¿Cómo le va, Tocayo? Bien, César Peña, ¿cómo estás? Aquí es oficiada por Juan Alberto Diley. ¿Cómo le va? Ah, no, ya, ya, pensé que estaba con Diley. Ya, ya, ya. No, sí, yo me escucho a mí mismo. Bien cómodo. Ah, ok, 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 ya. Pero bueno. Vamos entonces, Tocayo, con lo que hay para esta noche, para esta madrugada. Estoy tratando de ubicarme, porque tú sabes que la gente no perdona, ¿eh? No, sí, 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 sí. ¿Te acordáis más o menos? A ver, fue la última que leímos. Bueno, ahí el pueblito, tú sabes. Mira, por mientras buscas, te leo acá una que nos envió Iván. Recién nada más nos envió una. Así que mientras tú ubicas bien ahí, Tocayo. A ver, a mí me encanta cuando colocan el año de cuándo ocurren estas cosas, porque así uno se sitúa, más o menos, en el contexto y todo aquello. Iván, que nos acuerde desde Santiago Centro, nos dice, esto pasó el año 78. Mi madre agonizaba y mi hermano Víctor viajaba desde Iquique. Llego a Verda, estuvo con ella. Ya tarde, yo dormía y de repente se mueve la cama muy violentamente. Yo despierto, suena el teléfono y avisan que mi madre había fallecido. Pasaron como cuatro años. Vivimos en casa antigua, de dos pisos, separadas. Mi sobrina, de tres años, bajaba y siempre se dirigía a una pieza. Se ponía a jugar con las tacitas. Un día mi hermana y mi cuñada le preguntan con quién jugaba. Y ella le contesta e indica una fotografía de mi madre. Ella no había nacido cuando había fallecido ella. Pasaron los años, mi hermano se estaba casando. Y mi sobrina, con doce años ya, le dice a mi cuñada que mi madre está al lado de mi hermano Víctor. Fue la última vez que la pudo ver. Bonita historia. Y me recuerda eso, doce años. Lo que tú has dicho de los pequeñitos, los niños, más o menos hasta esa edad, doce años, que pueden ver algo más, por decirlo de alguna forma. Sí, pues. Efectivamente, la protección natural de la que gozan los niños, hasta los doce años, más o menos. ¿Sabes qué? Vamos a hacer lo siguiente. A ver. Voy a partir de historia más nueva. Eso, eso, claro. Ya, dale, dale, dale. Sí, por si acaso. Para no enrearme. Sí, 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 sí. Dale. Con mi familia, antes que se comprara la casa en Iloca, nosotros acampábamos entre Duado y Lipimávida. Ese sector se llama Pichibudí. Con mis tías, nos gustaba caminar casi todas las noches hacia Lipimávida, Infiernillo, y de paso compraba mi rica mermelada de papaya. A una señora muy amable del sector, que con el tiempo nos hicimos buenas amigas. Era una señora de 60 años, muy culta, y me invitaba a tomar tecito. Yo todos los veranos le traía de regalo un mantel, o una cortina, y así pasaron los años. Hasta que un día le conté que mi mamá y mis tías se habían comprado un sitio en Rancura, al frente del cerro que dice Iloca, y que está en el camino hacia el cementerio. La señora Flor me mira y me dice, le voy a dar un consejo, nunca, pero nunca, entra a ese cementerio, a menos que se entierre un familiar mío. Y le pregunté, ¿por qué? Obviamente. Y ella me dice que ahí está enterrada una bruja muy poderosa y mala, de Lipimávida, y por eso el cementerio está maldito. No. Al año próximo, la fui a visitar, y su hija me dijo que la señora Flor había fallecido en julio, y que estaba sepultada en el cementerio y loca. A pesar que la casa de verano de mi mamá está tan cerca, me da miedo entrar a visitarla, y solo conozco el cementerio por fuera. ¡Guau! Buen historia para empezar. Sí, bien, 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 bien. O sea, estamos hablando de que, ojo, la sepultación de una bruja puede significar que se adueñe, literalmente, del cementerio. Oye. Y fíjate que te voy a contar algo peor todavía. Chuta. Me recordó esto en el cementerio católico de Santiago, donde las brujas optan por sepultarse. ¿Curiosamente? Ah, sí, me recuerdo que lo has comentado. Sí. Tú encuentras muchas mediums famosas, pero también hay bastantes brujitas famosas sepultadas en el cementerio católico. Ah, así que, excelente historia para empezar. Muy bien. Vamos con la próxima. Te cuento. Hace como una semana, o un poco más, tuve un sueño con una tía que tiene cáncer. En el sueño la veía con su hijo en el hospital. Ella estaba muy demacrada y con la cabeza rapada, se me acerca. Me dice, de aquí al 6, nada más. Uy. Al despertar le conté a mi mamá el sueño. Claro. Y le dije, la tía va a fallecer antes del 6 de agosto. Uy. Mi mamá se quedó callada. Claro. Solo me miró. Claro. Hoy día, como a las 10 horas, estaba leyendo, y se movió una caja al frente mío, y dije, algo pasó. Al minuto me llaman, diciéndome que mi tía había fallecido en la mañana. Mira. Mira tú, ¿eh? Sí. Sigamos. Hola, César. Buenas noches. Me llamo Jonathan Vera. Mi historia paranormal es la siguiente. Transcurre una soleada mañana en el año 1985, cuando yo tenía apenas 4 años de edad. Mi madre me dejó el cuidado de una vecina amiga, mientras ella saldría a hacer unos trámites. Uh-huh. Estando ya en casa de la vecina, me puse a jugar en el patio. De niño, siempre me llamaban la atención las escaleras. Uh-huh. Y decido subirlas lentamente. 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 Cuando llego arriba, ingreso a una de las habitaciones, comienzo a mirar, y veo que había un clóset rústico con cortinas de cuero negras, hasta el suelo. Y es ahí donde, al cabo de unos segundos, veo que la cortina de cuero se comienza a abrir lentamente. ¡Oh! Ya, dale, dale. Llevo a asomar una cara de una mujer con un rostro muy pálido. ¡Oh, no! Blanco como el de las geichas. Sí. Y ojos achinados. Ya. Y tenebroso. Y lo más técnico de ella fue la sonrisa que emergía en su rostro. ¡Oh, ya! Me mira y comienza a cerrar nuevamente la cortina. Uh-huh. Y mirando la puerta de la habitación. Desde ahí, que ese rostro jamás me lo he podido sacar de mi cabeza. Uh-huh. Hasta el día de hoy. Claro. Gracias por darme la oportunidad de compartir mi historia. Saludos y felicitaciones por el programa. Y me recuerdo que hace años atrás compartió la foto de una niña fantasma para el melate. Y me la envía. Ok, ok. Y curiosamente, adivina, el fantasma que aparece atrás tiene ojos achinados. Uy, mira. Tremenda historia. Oye, antes de seguir, mirá que cuando llegamos, llegué acá a las nueve. Dijo uno de nuestros, ¿cómo se llama? Nuestros conserjes, nuestro guardia aquí, don Jorge. Oh, oiga, sí. Voy a quedar despierto para escucharlo. Casi siempre lo escucha por Antares, pero se va a quedar despierto para escucharlo. Así que, don Jorge, un gran saludo. Todo medio delicado de salud, pero ya está bien. Así que, un tremendo fan tuyo, Tocayo. Así que, un saludo ahí para don Jorge. Vale. Bueno, sí, salud a don Jorge. Sí, pues. Acá... Y varias veces cuando iba a la radio... Ah, verdad, pues, sí, pues. Nos quedábamos conversando un ratito. Sí. Tocayo, acá te tenemos una que llegó al WhatsApp, de acá a la radio. Por favor. Ya, dice. Cristian, que nos escribe. Corría el año 85. Para que nos ubiquemos temporalmente. Mira, más o menos, el mismo año del... Sí. ...del encuentro con la geisha. Mira. Mira. Dice... Mi abuela había fallecido en diciembre del 84. Uy, nació en 1900. Guau. Y la cosa es que llegó un primo a una casa antigua que era de mi abuelo. Lo entretenía. Una... Lo entretenía. No, ahí no entendí. Una panadería. Y nosotros fuimos a la fiesta. Estoy hablando... 15, 14 años teníamos más o menos. Ok. Cuando veníamos de vuelta, estaban haciendo un poquito de desorden. Ya. Corrimos una... Aquí hay pillo. Porque corrimos una falla Excel. Ya, no sé. Y al llegar a la casa y acostarnos de la panadería de mi abuelo, ya, donde tenía aquello, empezamos a sentir como que el abuelo había estado haciendo pan. Tipo dos y media, tres y media de la mañana, buena hora, y los tres nos quedamos helados. ¿Y quién se levantaba y iba a ir al sector de la panadería? Al final decidimos, encendimos luces. Fueron a chequear y como, lógicamente, no había nada. Pero dice, yo creo que fue mi abuelo, de alguna forma retándolos, a ver, uy, que está como esas que le mandan a Tito Cayo. Mi abuelo haciendo... Bienvenido, mi querido Sosarceña, al Club de la Historia Intercifrable. Sí, sí, sí. Bueno, dice acá, mi abuelo haciendo, no retando, no haber hecho un poquito de desorden. Claro, como retándolos por haber hecho un poquito de desorden, cuando venían de vuelta de la fiesta. Algo se entendió. Algo se entendió. Pero como que el abuelo ahí lo... Le fue a mover un poquito por haber hecho desorden en las calles también, y llegar tarde también. Podría hacer. Mira, ¿eh? Sí, año 85. Año 85. Vamos. Debe nomás. El 28 de julio, soñé con mi hermano. Lo vi tendido boca arriba, con los pies en el suelo, eso sí, y solo movía la cabeza de un lado a otro, sin abrir los ojos. Eso fue el 28 de julio. Ya. El sábado en la noche tuvo un accidente horrible. Y ahora está en la UCI del hospital regional. Oye, mira. En este momento, techa pléjico. Oye. Yo no sé interpretar sueños. Ajá. Pero sí sabía que algo horrible le podía pasar. Oye, qué horrible. Efectivamente, le pasó cuatro días después. Oye, qué horrible. Increíble historia, ¿eh? Qué mala. Qué mal. Qué mal. Sorry. Qué mal. Obviamente, toda la fuerza para nuestros corresponsales. Qué lata, oye. A ver, vamos con la siguiente. Vámonos. Hola, don César. Espero que se encuentre bien. Le escribo porque le quiero contar una historia que me sucedió la semana pasada. Y es de que el miércoles pasado me quedé dormido temprano. Y después, como a las seis, desperté para ir al baño. Y me quedé despierto. Y como a las ocho de la mañana, intenté dormirme cuando siento que me quedo así paralizado. Igual que una parálisis del sueño. Con la diferencia que en esta parálisis yo podría hablar, pero hablaba como cuando uno tiene la boca anestesiada. O cuando habla con comida en la boca. Claro. Una sensación rara. Sí, además, además. Y como mi clóset estaba barnizado, podría ver el reflejo. Podía ver el reflejo. Y vi una sombra. Pero huesuda. Toda negra. Y con una cabeza en forma de cráneo y blanco. Y en mis piernas habían otras sombras. Pero logré ver sus garras. Eran huesudas. Pero con pelos en las manos me quedé congelado. Y cuando los vi, él me vio directamente. Y logré ver cómo movía la boca como susurrando. Y cómo, déjame ver. Ay, perdón, un poco. Como si podía hablar. Ah, y como si podía hablar, reza el Padre Nuestro. Y como rezaba hablando, así gritando. Sí. La cosa me presionaba contra la cama. Oye. Y al rezar más fuerte, más me presionaba. Claro, claro, claro. Y como vino, se fue. Como vino, se fue, mira. Hubo un silencio tan tranquilo. Ajá. Igual como antes de quedarme dormido. Sí, sí, sí. Y para saber que no estaba soñando, durante todo ese lapso, mi perra le empezó a hablar a cada uno de ellos. Ya. Y ese mismo día, esa misma perra anduvo de caída, tristona y asustadiza. Ya, ya, ya. Y mi pregunta es, ¿qué pudo ser esto? Claro. Espero que te haya gustado la historia y me aclare la duda. Mira, ¿qué le puedo decir a nuestro corresponsal? Que en el fondo tiene muchos puntos de coincidencia con la historia de las abducciones extraterrestres. Sí, sí, sí. Este tema de que te dejan pegado en la cama. El tema de estas figuras huesudas que podríamos interpretar casi como la, como la efigia de los grises. Ajá. Tiene muchos puntos de contacto, pero aquí viene la más siniestra de las preguntas que te voy a hacer, mi querido César Peña. ¿Sabes? Si se parece mucho a una experiencia de abducción, dígase, pequeños seres rodeando la cama, de rostro huesudo, ¿por qué reaccionaron así ante la oración? Claro. ¿Por qué reaccionaron al Padre Nuestro? Y si en el fondo de lo que conocemos como abducciones extraterrestres, no son más que visitas del demonio, que huye aterrado ante la oración. Interesante, te dejo la inquietud. Sí, sí, me dejai la inquietud tal cual. Muy bien. Vámonos con la próxima. Dale. A ver, aquí nos menciona una historia del meal de Daltagua. Ya, a mí me pillai. Déjame ver. Ajá. Acá tengo otra, yo por si acá toca. Dale por meal. Ya, ok, ok. Nos escribe Eugenio, de Limache. Nos cuenta, al casarse en el año 1999, dice, se fue a vivir a una especie de casa, casa quinta, mira, acá en Limache, bonito, dice. Ahí vivía mi esposa con su abuela, en un terreno de su tío. Uy, esas casonas, vaya. Ya, el lugar tiene muchas historias, no imaginamos. Pero esta es la peor que nos pasó. Recién casados estábamos a punto de dormir y había un closet en el dormitorio, nuevo, recién hecho. Al apagar la luz, sentimos que por detrás del closet se caía una hoja de cartón grande, por el ruido que eso provocó. Nos parecía extraño. Prendimos la luz para ver y nada. Bueno, apagamos la luz de nuevo y otra vez sonó el sonido en el closet. Esto ocurrió dos veces. Nos asustamos, lógicamente, pero al cuarto sonido, este empieza a moverse hacia la cama, acercándose cada vez más el sonido, arrastrándose por el suelo, hasta que nos pusimos a rezar en voz alta y dejar la luz prendida. Después nos acostamos, después nos acostumbramos a los sonidos, a los pasos, a abrir y cerrar de puertas y sentir que te observaban, hasta que se fueron de ese lugar. Mira qué locos, se acostumbraron finalmente a todo aquello. Wow. Increíble, ¿eh? Sí. ¿Cómo es eso, acostumbrarse a los ríos? Acostumbrarse finalmente a... Ah, no, están penados. A los gran normas, sí. Qué increíble. Bueno, el humano es un animal de costumbre, así que por ahí va también. Bueno, te voy a contar lo que me pasó ayer. A ver. En la casa en la que me estoy quedando, en Puerto Montt. Sí. Que estábamos hablando, pasó algo muy raro. Estaba yo haciendo el en vivo. Sí, claro. En César Parra Comunidad TV. Écule. Todos los días, desde las 23. Así es. El fanpage. Exacto. Y bueno, un muchacho me dijo, César, por favor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Recibe mi llamada, que ya finalmente acepté su llamada. Ok. Y nos empezó a contar de que había tenido la mala idea de jugar con un libro de demonología. Ajá. Empezar a ver los nombres de los demonios, su jerarquía, etcétera. Ya. Y han sido 11 años de tortura para él. Desde ese día. Mira. Que abrió ese maldito libro. Ya. ¿Ya estaba en eso, César Pérez? Sí. Y son o tres veces el timbre que da hacia la calle, hacia la puerta de calle. Ok. Bueno, allí en Puerto Montt estaba lloviendo. Claro, que ni hasta las horas. Pero justamente. Y con esa, en esa condición. Y con cuarentena. Claro, aparte, claro. ¿Cuánto queda y queda? Claro. Las tres veces salí a mirar, amigo mío. Nada. No había nadie en la calle. Ajá. Nadie. Lo más curioso de la historia es que el timbre no funciona. Tiene los cables que están haciendo mucho tiempo. Ya, ya. Te lo prometo. Ya, ahí estáis loco. Te lo prometo. Estáis loco, estáis loco, estáis loco. Así pasó. Guau. Sigamos. Dale, 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 dale. Hola, esto lo contó un amigo mío. Ocurrió hace unos meses en una noche de pandemia. Ya. Cuenta mi amigo que ellos estaban pachullando un toque de queda. Ajá. Subieron a las poblaciones en un carro militar. Al subir a cierta población, se bajaron para pillar a algún cristiano infringiendo el toque. Ajá. Ajá. De pronto mi amigo ha visto a un tipo agachado cubierto de una manta y sombrero negro al lado de una plaza. Uuuh. Abajo en ese muro había unas bolsas de basura. Ya. Él sube, llama al tipo agachado pidiendo identificación. Claro. No responde. Ajá. Entonces, él va hacia él. Lo acompaña a un compañero de armas. ¿Y le dice que tiene más autoridad que él? No. Ajá. El tipo agachado se levanta. Oye, después me tenés que contar bien esa talla del dibutado porque no entendí mucho qué pasó. Ya. En realidad no, estábamos bien desinformados. El tipo agachado se levanta. Sorpresa. Medía fácil, dos metros. Muy alto. Pero ellos quedan sorprendidos. Ajá. Van igual hacia donde está el tipo raro. Ajá. De atrás lo siguen los demás compañeros. Claro. Mi amigo cuenta que ese ser, o lo que fuera, saltó fácil dos metros y medio arriba del muro de la plaza. Ajá. Como se le grita identificación, el tipo se le va arrancando. Lo siguen los demás compañeros a chapar ese ser. Y lo increíble es que la plaza tiene una separación interna de muro a muro. Porque entre ella hay unos juegos de niños. Ajá. Que debe tener unos 30 metros, una sección de los juegos. Ajá. Ya. El ser de la manta y sombrero soltó, saltó o voló de lado a lado la patrulla. Eh, 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 militar completa quedó asombrada. Lo peor fue que el ser de capa negra, sombrero negro, llega al otro lado del muro, se para frente a todos y le ven ojos brillantes. Una sonrisa tipo choquer. Ok. Dorada brillante. Ajá. Ellos le apuntan con sus armas. Claro. Pero el tipo sigue sonriento, se agacha un poco, mira hacia el cielo, sale volando hacia arriba derecho. La pachuya quedó helada. No, de bafo, de bafo, de bafo. Sin poder creer lo que vieron, sin creer lo que vieron. Mi amigo, aún en servicio, dijo, decidimos no contárselo a nadie. Me dijo, si que te lo cuentas. Pero tú no dices ni la ciudad. Claro. Ni lugar donde ocurrió. Claro, claro. Yo unos días después fui a la misma plaza y era tal cual dijo, la distancia. Mi teoría pensé de inmediato. Capa, sombrero. Sí, todo acá. ¿Será el hatman? Sí. Saludos, César. Ahora bien, lo más interesante de esta historia es que me recuerda mucho esta aparición que se dio en Londres a la primera mitad del siglo XIX. El famoso Jumping Jack Flash, Jack el Saltarín, Spring Hill Jack. Tú sabes que hubo una aparición en el Londres Victoriano, llamada Spring Hill Jack, o el hombre de los muelles de hierro, por decirlo así. El hombre con los pies de resorte, que justamente vestía una capa negra, una especie de casco, y que se caracterizaba por efectivamente dar enormes saltos, dos metros y medio, etc. Y que atormentó a la ciudad de Londres durante gran parte de lo que fue el año de 1835, 1836. De hecho, el mismísimo duque de Wellington, que había derrotado a Napoleón en Waterloo, salió a la casa de Spring Hill Jack. Y su influencia cultural fue tan grande, que lo más probable es que casi 50 años después, en la mismísima Londres, Jack el Destribador haya tomado su nombre a partir de este Spring Hill Jack. Boyito Cayo, a propósito de la historia de la Hacienda, y también, ¿deducimos o deduzco, no sé, era una patrulla militar la que le ocurrió esto? Sí, pues. Estamos hablando en pleno toque de queda, patrulla militar. Claro, claro, claro. No, es que aquí voy. Siempre nos han contado historias de los regimientos, cuando están haciendo la guardia y todo, pero recordemos que ahora, bueno, por toda la pandemia, la guardia, comillas, la están haciendo en la calle. Sí, 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 sí. Claro. Claro. Que arranca hacia adentro, la patrulla ingresa a la casa, y ya no estaba, porque simplemente lo habían fusilado ya antes. ¿Te acuerdas de esa historia? Uf, ay, ay, claro, sí, güey. De esas historias que, de esas historias impactantes que hemos conocido, o que tú nos has contado de aquella época. O sea, pero lo loco es que ahora vamos a tener historias, comillas, nuevas, pero ya no de un regimiento, sino que en las calles, parte de... Bueno, se te prueba que el folclor... Ah, claro, siempre lo digo, no es algo fijo en el tiempo, sino que se nace, se transforma, evoluciona, desaparece, vuelve de otra forma. Oye, pero sí, pensándose a la rápida, ¿cuántas veces tal vez alguna patrulla habrá visto, no sé, te invento, alguna abuelita, algún abuelito, a esta hora, más o menos, lo van a... Caballero, 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 señor, y lo van a ver y... O sea, no hay nada muy llamado. Si hay algún concripto buena onda por ahí, que nos quiera contar alguna anécdota paranormal ocurrida en el toque de queda... Claro, güey. Que nos la mande a Radio ADN. O ponte tú, no sé, porque andan patrullando, como dices tú, en las calles, silentes, y de repente en un negocio ven luces, llegan allá y no hay nada. Quizás, claro, güey. Con alguna instalación... ¿Puedes ver el WhatsApp para que te lo envíen o... O como quieras, a ti, o a ti... ¿Cómo, cómo? O votamos el sistema y se cae todo. No, no, no. Quería decir, ponte tú que de repente, claro, como son concriptos, funcionarios que no son de ese mismo sector, pasan por un lado que no conocen y, no sé, por un lugar abandonado, pero ven luces. Por eso te digo, güey. Oye, ¿verdad? Pero mira, nos quedan exactamente... 35, casi 40. Bueno, pero si no es ahora, que llegue para la otra, güey. ¿Ah? Si no es ahora, que llegue para la otra, güey. Claro. Sí, ojalá llegue ahora, güey. Sí, ojalá. Pero si no es para ahora, se guarda para la otra. Oye, Torayio, acá nos escribe Andrés de Ñuñoa y nos dice... Dice, el viernes pasado, el 7 de agosto, me pasó una situación muy extraña. Desperté de golpe, ahogado, miró la hora. 3 con 28. ¿Podría significar algo? Ahí no sé. Ahogado a las 3 de 28. Ahogado, eh... Ahogado, más que nada. Bueno, si descartamos las causas médicas... Claro, claro. Una vez descartadas las causas médicas, puede haber sido una amnea, pero si ya él mismo descarta las causas médicas, ya entra el peso cultural de las 3.30. Claro. Y eso ya sería otra cosa, pero yo tampoco voy a dar... Sí. Para mí sería muy fácil decirle, llame a Exprofeso. No, no. www.exprofeso.cl Pero prefiero que primero descarten las causas médicas de una posible amnea, y de ahí después no llame, si es que... No, pero tú, ustedes se dedican a esto, pero en forma seria. Absolutamente. Claro, sí, sería, llámeme, miré lo dije, tú llámeme, llámeme. Claro. No, 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 no. Llama, hermano, civilizado, lentecito, ni jarpa. Pero no. Ya, oye, tocayo, acá escriben también. Pichilemo, mira. Dice, mi bisabuelo era medio brujo, pero blanco. Ok. Y en esa época, él era muy bohemio, y se contaba que a los borrachos se les aparecía un toro negro que los perseguía y los asustaba hasta recuperarse la borrachera. Mi bisabuelo hizo una apuesta, dice. Todo esto en Pichilemo. Y una noche me hizo pasar por borracho, perdón, una noche se hizo pasar por borracho, y como de esperarse le apareció el toro. Esperó hasta tenerlo cerca, y con el corvo le cortó la oreja izquierda. El toro arrancó. Mi bisabuelo guardó la oreja en un trapo blanco. Al otro día, una persona tocó a su puerta. No. Sí, la oreja. Y la persona le dice, ¿me podría devolver la oreja? Víctor de la Granja. Oh. Pero espérate. ¿Eh? Pero no, pero llegó sin oreja, po. Claro, pues le dice, ¿me podría devolver mi oreja? Le dice la persona que el día siguiente llegó. Víctor. Sencillo de la Granja. Folclor, po. El lindo folclor de nuestro país. No, pero si esto es de verdad, pues no es folclor. No, pero te digo también, pues tiene que ver con aquí. Pero como tú dices, el lindo folclor de nuestro país, que se me ha enviado desde Bisbiri a las bases antárticas. Te cuento otra acá, Tocayo. Compartimos otra con los auditores. Dice, hace pocos días, en este espacio les conté el fallecimiento de una amiga por el COVID en Valparaíso, en el cual ella se despide de mí en dicho sueño. Lo recuerdo perfectamente que tú, ¿te acuerdas que incluso lo comentamos, dijimos, qué triste la circunstancia, no puedo saber incluso si a la persona que estás despidiendo en estos funerales exprés es o no la persona que corresponde. Claro, pues. Y dice... Pero mis amigos se lo habían anunciado en sueño. Claro. Te cuento que hoy me pasó algo extraordinario que me tiene consternado. Por favor. Me llegó una carta a casa en donde el remitente es ella. Hecha esta carta hace más o menos dos meses. Wow. La carta es larga, pero lo que me dejó preocupado es que ella me pide que vaya a la iglesia católica para que la mencionen todos los domingos en las misas, ya que eso le pidió su abuela en un sueño que tuvo, y ella no cree en eso, eso sí. Pero en el sueño la abuela le dijo que lo hiciera porque no quiere tenerla acá con ella. Oh, lo cual hoy mi amiga estaría supuestamente... A ver, ¿cómo ser eso? Te lo reitero, sí, ya. Recién le llegó una carta de hace dos meses. En esta carta, él le relata que había soñado con la abuela y le pedía que a la misa de los domingos fuera y la nombraran a ella. Tú sabes que en la misa hay nombre a los que ya han fallecido en algún momento. Perfecto, ya, perfecto. La misa de difunto. Claro. Entonces le había pedido que hiciera esto porque la abuela en el sueño le había dicho, haz esto, nieta, para que no te vengas conmigo. Oh, wow, qué capcioso. Y la carta le llegó atrasada al amigo, bueno, de la amiga que ya falleció. Bueno, yo le recomiendo... Oye, te pasaste. Yo le recomiendo a nuestra amiga que pida, que encarecidamente le digo, que pida misa ahora por la abuela de su amiga y por su amiga. Claro, te dice acá, ¿debo hacer lo que me pide por el descanso de ella o mi bien? No, absolutamente. Absolutamente, sí, sí. Oye, te pasas. Mil veces, o sea, ¿qué pierdes? Aparte. Yo te... Yo además, yo le diría que echaste de encargar de una misa de difunto al menos una vez al mes. Sí, como tú bien dices, ¿qué pierdes? Nada. Nada, es más lo que eventualmente se puede ganar. Es verdad, es verdad. Paz, de que cumpliste efectivamente con tu amiga. Pero ojo, que lo pida por su abuela de la amiga. Claro, claro, claro. Y por su amiga. Claro, por ambas almas, por así decirlo. Efectivamente. Mira, acá... Porque la abuela algo sabía. Sí, oye, qué increíble, ¿eh? Y le llegó regalado... O sea, para que está en algún cosa, en el fondo. Hay tantas tradiciones, costumbres, que se han pedido, que se han perdido, perdón. Como, por ejemplo, el tema de la misa de difunto. El tema de ir a rezar por las ánimas del purgatorio. Las animitas son recumplidoras. Mira... Si tú las rezás. Porque agradecen los rezos. Son como una gotita de agua fría que les cae en el purgatorio. Claro. Mira, ya una experiencia personal. Cuando recién conocí a la familia de mi señora, que fue a principios del 2015, ya. Y para el 14 de febrero de ese año, los llevaba conociendo como un mes, más o menos, ya. Ellos van todos los años a Pichilemo. Porque mi suegra es de allá, más de alguna vez lo he contado. Y en esa fecha le hacen una misa a una gran amiga que ella tuvo allá en Pichilemo. Eran como hermanas, me acuerdo. Le hacen todos los años una misa a esta señora que falleció hace muchos años ya. Y claro, ahí me llamaba la atención que en un momento nombran a muchas personas, ya. ¿Y por qué digo que me llamó la atención? Más allá de... No, no, no digamos anecdótico, sino que solamente me llamó la atención. Nombraron a Felipe Camilo Haga. Me acuerdo que me llamó la atención aquello, que lo nombraran él. Pero, como te digo, todos los años le hacen una misa el 3 o el 14 de febrero, más o menos, a esta persona que ya... No sé, debe ser como 10 años, más o menos, que falleció. Pero todos los años, todos los años sin falta se le hace. Ah, ¿y querés que te diga algo? O sea, ¿para qué hay el poder de las misas difuntos? A ver... ¿Tú recuerdas al breve papa Juan Pablo I? Claro, ok, sí, ya, ya, ya. ¿Tú sabes cómo lo mataron? No. Bueno, hay rumores de que... O sea, ya estoy partiendo de lo conspiranoico. De que lo mataron. Sí, sí. Hay dos teorías. Ya. Una que lo habrían matado con un famoso... A ver, té envenenado. Ya. Cosa que es complicada, porque igual son mujeres consagradas, monjas, las que se dedican a ese cuidado del Santo Padre. Ok, sí, 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 sí. La teoría que más se maneja es que altísimo nivel, ochos cardenales, habrían hecho una misa de difuntos por Juan Pablo I, estando vivo. Si tú mandas hacer... Uy, el medio dato que estoy dando. Si tú mandas hacer una misa de difuntos, y si piden misa de difuntos por alguien que está vivo... No. ...lo matas. No, 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 no. ¿En serio? Oye, bueno, ahora bien, no te estoy diciendo que si tú vas a la parroquia, a la esquina, va a resultar. No. Te estoy diciendo que a altísimo nivel... Claro, claro, de eso estamos hablando. ...con una misa de cardenales... Sí. ...que conocen cosas que realmente nosotros no... Claro. ...que efectivamente lograron matarlo haciendo una misa de difuntos dedicada a él. Oye, ya cortito para cerrar la conspiración. ¿Y por qué habría sido eso, Tocayo? ¿Por qué el asesinato de Juan Pablo I? Sí, 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 sí. Por un tema que recién se resolvió casi 40 años después, a través del Papa Francisco, que es el famoso tema, el espinoso tema, el fangoso tema del Banco Vaticano. Juan Pablo I sabía que el Banco Vaticano tenía anexos fuertes en ese momento con la mafia italiana. Oiga, eso da para archivo, ¿no? Da para un archivo. Da para varios archivos, yo creo. ¿Vario archivo el Vaticano? Bueno, si quiere, hagamos... No, oiga, da para varias semanas, yo creo, el Vaticano, oiga. ¿Qué quiere que le diga? Hay que... ¿Qué opina el pueblito ahí? De verdad, de verdad. Como siempre, el pueblo acá tiene siempre la razón. Claro. A veces es bueno escuchar la voz del pueblo. Como dijo el Puma Rodríguez. A ver, te contaba, te contaba... Y aquí hay otro Jesús Luis que me ha traído una historia, mira. Dale, dale, dale. Mira que yo hablo mucho ya. Dale. Bueno, la historia que te cuento pasó hace más o menos 25 o 30 años. Mis padres vivían en JVH, Estación Central. Me cuenta mi madre que en el dormitorio donde dormía mi hermana, tenían un camarote. Esto es que te voy a repetir, pero es buena. Y decía que en esa casa pasaban demasiadas cosas. Por ejemplo, en la mañana, mis hermanas aparecían con barro en la cara. ¿Te acordáis? Sí, esta. Ya. Sí. Lo más malo, que no solo la de arriba tenía barro en la cara, sino que la que también dormía abajo. Mi mamá, para ver si eran juegos de ellas, se acostó en el camarote, específicamente en la cama de abajo. Y al otro día apareció con barro en la cara. ¿Qué podría haber sido? En esa casa pasaban demasiadas cosas paranormales. Como la de un remolino que desde el patio trasero entró a la casa y azotó un espejo haciéndolo pedazos. Un saludo, José Luis Donaire. Oye. Buena historia, ¿eh? Sí, buena, 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 buena. A ver, ¿quién venía a embarrar el rostro? Claro. De estas chicas jóvenes que dormían en el camarote. Y la mamá de ella dijo, vamos si es verdad el asunto. Y también amaneció con barro. Ya era, güey. No, me da, a mí huele a duende. Sí, todo caso, todo caso. Oye, ¿te acuerdas que hace un rato Eugenio, que nos había escrito su historia de Limache cuando se casaron, y que finalmente se acostumbraron a los ruidos y todo eso, hasta que se fueron? Ya. Aquí nos decía, la Casa Quinta en Limache, descubrimos que era parte de un antiguo colegio a comienzos del siglo XX, allá en la ciudad. Y un día, dice, me comenzaron a bajar el volumen del equipo de música. Yo lo subía, y lo bajaban, hasta que grité, ¡ya para! Y ahí dejaron de molestar. Y dice, mi hermano entró a la marina en la década de los ochenta, y nos comentó de una historia que se contaba en la escuela de abastecimiento de la Armada, que le pasó a un marino. Bueno, se decía que en la noche, durante la guardia, en el galpón donde dormían los marinos solteros, se sintió, pabellón de solteros creo que le llaman eso, se sintió que uno de ellos se quejaba mucho, y al entrar a ver, había un ser pequeño, de ojos rojos, encima del marino, ahorcándolo. Este se arranca, se prenden las luces, y sonó la alarma. Le dispararon, pero este cruzó la avenida, y se perdió por la playa de las Salinas. Siempre los marinos han contado aquella historia. Eugenio, que no se escribió ahí. Oye, bueno, sí, a ver. Mira, acá tenemos el primero, Rafa, allá en Malasia, hagan el Vaticano, por favor. O una serie de especiales, porque no da solamente para uno. Dice Rafa, allá en Malasia, por el Vaticano, ya hay un voto por el Vaticano, ya hay un voto por el Vaticano. Vamos a hablar de los misterios de los papas. A ver, acá, acá. Vamos a ver la famosa historia de cuando Juan XXIII se encontró con un marciano, etcétera. Ah, mira, acá dice... Vamos a ver si es todo eso. Eso del tema de la conspiración es cierto, dice. Ya que en la misa al funeral de mi abuela, mira, que fue la nana por muchos años, casi dueña parecía ella incluso. En dicha misa se nombró al dueño de casa. Desconozco por qué, pero él falleció antes del año. ¿Se entendió? ¿Se entendió? O sea, perdón. ¿Te la leo o no te la leo o no? Acabo de oír. Sí, parece. Con puerta terrible. Sí, parece. Así que no lo voy a reiterar, entonces. No volváis a reiterarlo. Sí, no lo voy a reiterar, no lo voy a reiterar. Y acá nos dice... Hay un libro que habla de la muerte de Juan Pablo I, en el nombre de Dios. El libro es buenísimo, dice. Sergio nos recomienda acá. También Esperanza, ya de Los Ángeles. No volvamos a ver ese truco. Esperanza en Los Ángeles también, dice. Vota por el Vaticano. No, ¿cuál truco? Ya se me olvidó. ¿Se me olvidó? Ya, a mí también ya. No sé de qué hablaste. No sé de qué hablaste. No, espera. A ver, yo te tengo otra acá, Tocayo, para quitarte un poco de audiencia. No, mentira, sí. Tú sabes, acá compartimos todo. Dice... No, pues somos un solo programa. Sí, tú sabes, tú sabes. Distanciados físicamente, pero unidos por la tecnología. Así es. Mi historia, dice, es de mi abuela. Ella fue bruja toda la vida. Toda la familia sabía de esto, pero agonizó como dos años antes de morir. ¡Guau! Y un mes antes de su muerte, apareció alguien a la casa a visitarla. Joven, alto, bien parecido. Ah, el famoso, la figura. Este otra figura, le vamos a ver un nombre hoy día. César Parlamo. El cobertador. Ya, ya, ya. No, lo sé, lo joven alto, bien parecido. Oye, Toc, ¿quién mal parecido? Porque siempre se dice, no, es bien parecido. ¿Pero parecido a quién? Siempre he tenido esa duda. Sí, a quién se pareció. Bien parecido, me imagino, que al ideal artístico. Ah, puede ser eso, puede ser eso. Ya, ya. Se presentó este joven muy similar a César Parra, dice. Un amigo de ella. Lo hicimos pasar. Estuvo con ella como diez minutos más o menos y se fue. Mi abuela estaba vegetal y ese día en la noche se quejó toda la noche. Mis tías la vieron retorcerse y gritar. Se volvió súper terrorífico. Se rezó durante toda la noche hasta el otro día que fue un curita a Santigual la Casa. Al poco tiempo ella falleció. Siempre pensamos que fue el diablo el que se fue a despedir. La casa que pasó eso aún está deshabitada. A ver, llamémoslo el cobrador. Obviamente que no es el diablo en persona el que viene, pero manda a un cobrador. Así de sencillo. Y una, ojo, si te ponía a pensar César Peña, es una figura que hemos pensionado muchas veces. Sí. El tipo desconocido que llega a ver al tipo que hizo pacto o a quien ha vivido toda su vida de brujo negro. La semana pasada contaste una, me acuerdo. Y viene a cobrar. De un tipo de, que fue la última, de hecho. El tipo que, ¿cómo se llama? Llegó a hacer su fortuna acá en la capital, la hizo de mala manera. Y la última historia que fue muy buena. Esa historia estuvo muy buena. Y se acuerda un momento cuando le decían, oye, vino a verte un tipo tanto. No la abráis la puerta cuando venga de nuevo. El cobrador. Sí. Oye, acá, solo lo diré rápido nomás tu callo, porque dice... Ay, señor, no me digáis que siguen reacciones a propósito de lo que es. No, que está votando por una misa para una señora, dice acá. Una señora que empieza... Ya, 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 ya te diste cuenta, ya te diste cuenta, ya te diste cuenta. No empiecen, o sea, mira, me lamento haber dado ese secreto tan poderoso ahora. Pero bueno, filo. Sí, ya están votando por una misa para una señora acá. Ya tú sabes, ya tú sabes, ya tú sabes. Ya se entendió, me imagino que se entendió. Me imagino que se entendió. Sí, sí. Lo dejamos ahí. Ya. Es que esto se puede transformar en... No. ...en una racha. No. Así, alguien pide una misa por la Santa Señora, qué sé yo, y después de vuelta viene una misa, no sé, por... Ya, 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 salgamos de ahí, salgamos de ahí. Mejor no de la idea. Marcelo, Marcelo desde Suecia también habla del Vaticano, también está pasando en el Vaticano. Ya, vamos a hacer un archivo César Parra del Vaticano. Ah, mira, la película, dice acá, El Padrino 3, menciona también el tema de los vínculos entre el banco Ambrosiano y la mafia. Ah, así es. Oye. Oye, guau. Y acá dice... Yo pensé que era un error, pero puede ser casualidad o puede ser cierta dicha forma de hacer mal, desconozco, pero es que lo de la misa, el auditor acá se recordaba. Ya. Lo relacionó. Ya quedó la crema, así que dale, toma. Lo relacionó, porque cuando tú contaste esto, el auditor acá relacionó la historia, que le había llamado la atención, porque habían nombrado a un vivo en la misa, y ahí hizo el clic. Sí, pues. Mirá. Ya, pero dejémosle, dejémosle. Dejémosle hasta ahí mejor. Dejémosle, sí. Hace años, en mi barrio se extravió un señor de edad, y abuelo de una familia muy cercana, ¿ya? Era domingo. Y llegó uno de mis amigos, nieto del viejito, a decir tipín siete de la tarde que su abuelo se había perdido. Ya. Salió solo por su Alzheimer. Salimos todos a buscarlo, y al final lo encontraron en una gruta. Ya. Unos años después, yo durmiendo en la pieza que compartía con un hermano, que nos entrenaba fútbol en un equipo de barrio, y compartía equipo y entrenador con un nieto del viejito. Y ese día jugábamos en la mañana. Soñando, pasa que se repite la historia del señor perdido, y todo era igual. La diferencia era que yo sabía que el viejito estaba en esa gruta. Agarré mi bici, y fui directo a la gruta a buscarlo. Él estaba con otra gente en ese lugar, y harta gente como antigua. Me acerco y le digo, vecino, lo andas buscando, vámonos a casa. Me dijo, mi hijito, no se preocupe, dígale a mi gente que estoy bien y con mi amigo. En ese momento entré a la pieza, que compartía con mi hermano el nieto del viejito, y le dice a mi hermano, yo escuchando a ojo cerrado, hoy no puedo ir a jugar, se acaba de morir mi abuelo. Uy. Quedé helado. Claro. Pero creo que por algo pasó. Saludos de Temuco, Pachicio. Buena historia, muy buena historia. Muy bien. Sí, pues. Guau. Te tengo esta acá, Tocayo. Dale nomás. Vamos, una y una, vamos, una y una ahí. Aquí nos escribe, es Lau. Nos imaginamos que debe ser Laura. Dice... Ah, creo que puede ser. Ya. Dice, mi abuelo era dueño de una cuadra completa en Panamericana, mira. Próxima a la calle Selecianos en San Miguel. Cuando yo era chica, unos seis años más o menos, tenía una tía, hermana de mi abuela, que se llamaba Raquel. Murió de cáncer a los pulmones, por tanto fumar. Uf. La tía siempre me fumaba, a eso de las cuatro de la tarde, en las escaleras que daban al segundo piso. Cuando falleció, nadie me quiso decir por qué. Eran temas de, comillas, adultos aquello. La cosa es que un día, después de la siesta, en casa de mi abuela, siento el olor a humo. Y la ventana a la pieza daba directo a las escalas. Así que veo a su tía Raquel, apoyada en la escalera, fumando. Le sonrió. Y le señala con la mano que vaya a verla a la escalera. Mi abuela dormía conmigo, la desperté y le dije, la tía Raca está en la escala. Mi abuela se levanta y grita tan fuerte, y me abraza y me tapa los ojos. Y yo sin entender nada. Llega mi abuelo y me pregunta, ¿qué pasó? Mi abuela dice que estaba la tía en la escala. Y ahí había entendido que la tía estaba muerta hace algunos días. Laura, me imagino que es Laura, que nos escribió ahí al webstand. Lau, dice ella. Mira, y nos vamos a Antofagasta. Amigo, soy Jorge Antofagasta. Hace como unos cuatro años, con mi pareja, fuimos a cuidar a la hija de mi cuñado. Porque iban a salir a un evento. Que es como le dicen los carretes ahora, al malón. ¿Cómo fue? A la linta de recreo, le dicen evento. ¿Eventos? Como los hoyos, así. Claro. Ellos llegaron cerca de las tres y algo de la madrugada. Las tres. Ellos viven en calle Rendik, y nosotros en calle Castro. A unas cinco cuadras caminando hacia el cerro. A todas estas horas llegó mi cuñado con su pareja. Nos fuimos caminando hacia la casa. Llevábamos como dos cuadras hacia arriba, y empezamos a oír a una señora llorando al llegar a la tercera cuadra hacia arriba. Seguía llorando la señora, pero yo mirando para todos lados, no había nadie, mi pareja tampoco. Caminamos una cuadra más, y lo que estaba llorando, decía, o le entendí, mi hijo, pero llorando. Y nadie en la calle. Y yo molestando a mi pareja, le dije, oye, la llorona, se asustó mucho, nos pidió irnos por otro lado, y tuve que irme por calle Mauyín. Y la señora se oye como a una cuadra más arriba, pero nadie en la calle. ¿Será la llorona de verdad? Te escribo por acá, porque no me sé el whatsapp de la radio. No, está bien, está bien. Oye, a ver si alguien de Antofagasta nos puede confirmar eso, que efectivamente, a ver, aquí voy a dar las coordenadas. Ya. Calle Castro, unas cinco cuadras caminando hacia el cerro, se está escuchando la llorona. A ver si alguien de Antofagasta nos puede confirmar ese dato. Oye. Está bueno. Ay, ay, ay. Oye, ha estado bien intensa la cosa esta noche, bien entretenida. Me ha gustado hasta el día de hoy. Sí, muy intensa, muy intensa. Mira, acá, de hecho, bueno, Mac Historia es un testimonio de lo que estamos viviendo, dice. Oye, ¿y a todo esto? Sí, dale. Pucha, yo sé que me pongo pesado eso. Pero en la radio, el segundo de los suspensores, ¿Qué pasó? Están pirateando al pobre Juan Marino como loco, con Radio Teacho de los... No, ¿a Juan Marino? Sí. ¿El Mortis? Doctor Mortis, pues. O sea, el mismo que no... Mi pregunta es, ¿se le estarán pagando los derechos? O sea, nosotros hemos tirado a Doctor Mortis acá, hace hartos años lo hemos tirado de repente, pero siempre diciendo que, si quieren el material, está en la página de YouTube de Juan Marino. Mi pregunta es, ¿se estará citando? Eso al menos. Mira. En la radio, el segundo de los suspensores, lo único que... Ya, dale. Mira, lo único que te digo tan bien, Tocayo, es que desde la semana pasada, en ADN, se está emitiendo cine al oído, que son películas del cine chileno, adaptadas a Radio Teatro. ¿En serio? Sí, desde el jueves se está haciendo eso. Ah, pero sí que tiene un muy buen equipo de Radio Teatro. Sí, pues. Y me gusta eso, me encanta. Y la semana pasada se emitió el día, la noche del jueves, y a partir de esta semana se emite los viernes. Y después de eso, ¿adivina qué viene? No sé. ¿Adivina quién viene después del cine? No, de que me están repitiendo. No, 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 no. Todavía no, no, te habría avisado, Tocayo, lógico. Ah, ya. Te habría avisado. No, después vengo yo, por eso te digo. ¿Quién le toca después agarrar ahí la...? Ah, bien, bien, bien. Sí, sí. Felicitaciones. Así que eso. Como les digo, a las nueve de la noche... Bueno, no, 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 mejor no digo nada, porque pueden a las nueve agarrar un pedacito, a las once se enganchan contigo, y después vuelven para ADN. Ah, no, pues después vuelven para ADN a los archivos. Sí, pues. Así que buen panorama para el día viernes. Ya. Mira, acá dice una amiga, estaba escuchando la radio como todos los días, mientras se quedaba dormida, y se ponen a contar esta historia, así que no, tal vez se muere de miedo. No, pero tranquila, sí. Y son historias nomás, son historias nomás. Y Laura. Sí, son historias. Laura, era realmente Laura la que nos había escrito hace un rato con esa historia. Y mira, otra consulta puede ser para ti y tocada. Dice, ¿es normal que una persona pida que nunca se le haga o la nombren en ninguna misa por su descanso? ¿Por qué lo dice? Mi abuela me hizo prometerle eso, y nunca lo he hecho. Es más, me pidió que ni siquiera fuera al cementerio, cosa que sí hago, pero muy poco, casi nada. Es normal esto. Yo creo, ¿te acuerdas que tuvimos una historia parecida como hace unos dos o tres semanas? No me vayas a ver al cementerio. Sí, me acuerdo eso también, sí. Pero había un elemento brujeril ahí. Acá será algo parecido, de repente. Claro, o sea... Puede ser. ¿Te acuerdas que yo te dije? En esa historia que mencionábamos hace dos o tres semanas, la señora tenía conciencia que era bruja. Sí, sí, sí. Y que iba a perder su... Su poder, por decirlo, o su don. Sus... Se iba a transformar como en un vampiro, ¿cachai? Y iba a perder su conciencia de quién fue. Sí, sí, sí. Y yo creo que va por aquí lo que nuestra amiga nos dice. Más o menos, sí. Oye. Guau. Ay, increíble. Sí, tocayo. Guau. No, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tenemos ya? ¿Qué tiene usted ya ahí para hacer la guinda de la torta? En algún momento de mi vida fui camionero. Y en uno de esos viajes, en uno de esos viajes fui con mi señora a entregar una carga al norte a Baqueano. Específicamente a las estaciones de ferrocarriles de Baqueano. Muy antigua. Llegamos al lugar, adivina. ¿A las tres? A las tres de la madrugada. A las tres. Entramos y encontramos una casa de un cuidador que tenía su farol encendido. Ajá. Así que bajé a preguntar a la persona para que me pudiera guiar. Claro. A lo que se tenía que entregar, esta marcaería. Ajá. Así que con mi señora nos pusimos a dormir en el mismo camión. Desperté como a las nueve de la mañana. Fui a no al mismo lugar donde hablé con el viejito. Oh, oh. ¿Qué pasó? Pero el farol estaba quebrado. Ajá. Sin ampolletas. Con la puerta de entrada con candado oxidado. Ajá. Hablé con el jefe de turno. Ya. Y le expliqué bien que venía de Santiago a dejar una carga. Y le dije, anoche me atendió un viejo en este lugar. Ajá. Puso una cara. Y le comentó a los ocho compañeros que tenía al lado. Ajá. Y se murieron de la risa. El viejito se había muerto como hace diez años. Oh. Y esa casa se estaba abandonada hace muchos años. El farol no prendía. No hay ampolletas y el candado oxidado. Todo eso son pruebas de que el viejo no está ahí nomás. Sí. Era no... Es normal que el viejo se aparezca a esa hora. Era una rutina que él tenía. Mira. Y aparte que siempre buscaba a su hijo. Ya que se perdió por esos lados y después lo encontraron muerto. No. Para mí fue muy fuerte, pero a la vez muy bonito. Ajá. No nos dañó. Y nos dejó dormir tranquilos. Ajá. El viejito estaba haciendo su rutina. Ya. Y aparte buscando a su hijo desaparecido. Mira. Después de esto nos pasó, creo que después de un año más o menos, que apareció un reportaje en la TV o fue un programa de un tal Carlos Pinto. Ya. Otro día no me acuerdo. En realidad no le compro mucho a Carlos Pinto. No, eso lo dice nuestro responsable personal. Ya, ya, ok. Ya, ya, ya. Pero como lo contó en su momento, era muy parecida a la historia de este viejito. Ya. Oye, qué hermosa historia. Sí, ah, muy bien. Porque, ojo, está el tema de, te das cuenta que ellos pudieron dormir tranquilos. Ajá. Guau. ¿Ah? Buena. Buenísimo, buenísimo. Excelente historia. Han estado muy buenas las historias. Tocayo, eh, bueno, ya lo comentamos un ratito, pero nunca está de más reiterarlo. Usted a las once de la noche ahí todos los días. Así es, efectivamente. En los, en los archivos César Parra, aquí estoy hablando, nada que yo, me quedé pegado con el viernes. Todos los días en César Parra Comunidad TV. Exacto. Mi fanpage oficial en Facebook. Más o menos, ¿cuánto dura eso, Tocayo? Hoy día divino. Hoy día tuve al profe Cepeda. ¿En serio? Mira. Una entrevista exclusiva. Lo saqué de su retiro. Buena. De su semirretiro. Buena, buena. Todos los días de las once a la una, más o menos. Ah, perfecto. Exacto. Exacto, los días en que hay Pueblo Fantasma. Exacto, exacto, exacto. Sí, ojo, que de repente han preguntado, se hacen los archivos más tempranos, pero es porque tú tienes tus otros compromisos también, Tocayo. No, ya más que en el fondo, esta es una buena hora. También, también. Es una hora de tranquilidad, los cabros ya están, los niños ya están dormidos. Sí. Es una hora especial. Eso sin duda, eso sin duda, que es una hora especial. Mira, ojo, que aquí me habían pedido otra, otro tema. A ver, a ver. Las grandes matanzas mapuche. Oye, igual es más ingente, así que querés que te digan. Sí, pues. O sea, esto es como diría, de Billy Joel, nosotros no encendimos el juego. Claro, we didn't start the fire. Claro. Sí, sí, sí. En 1911, suceso de Rupanco. Se expulsan numerosas familias de las tierras ocupadas por esa sociedad, y mueren a lo menos cinco indígenas en la refriega. 1913. Muerte del cacique Manquepán y toda su familia. Quince personas a manos de los hermanos Muñoz, colonos del lugar. Loncoche. Sumisille. Ángel Custodio Muñoz declaró al juez, nosotros, señor, queríamos agarrarnos el terreno. Por eso matamos a Manquepán. Chuta. Es un gran tema eso también, ¿eh? Yo creo que va por ahí, ¿qué querés que te diga? Yo creo que el Vaticano va a tener que esperar. Sí, se puede esperar, sí puede esperar. Y le vamos a poner a este capítulo, nosotros no empezamos el fuego. Pues, sí, ciertamente, ciertamente. Vamos. Después me da risa porque reviso la caja de comentarios de antes. ¿Tale? ¿Ya? Dicen, ya, se puso comunista, se zarpaba, y le cuestión, puta que es rojo, se le sale lo rojo por todos lados. Bueno, los salados no te decían eso. Claro. Pero yo te decía, pues, trato de ser justo, nomás. Sí. Trato de ser justo. Es que son los hechos, nomás, puta calle. No, no, no. Es que son los hechos. No estáis poniendo... Es historia, nomás. No estáis poniendo por un lado ni por el otro. Es los hechos. Es como cuando hablaste de José Miguel Carrera y Bernardo Higgins. Nos dijiste unos buenos, los otros malos. No, no, no. Dijiste cómo eran los dos, nomás. Claro. Sí. Y muchos carrilistas quedaron enojados, muchos ginnistas también. Claro, es poner los hechos, nomás. La persona lo toma como, personalmente, como sea. Pero tú ponés los hechos sobre la mesa y ahí lo toma la gente. ¿Qué es la alegría? ¿Lanzamos de historia de mano o no? No, ya estábamos, estábamos. ¿Estábamos en la hora? Estábamos en la hora. No, está bien. Y además que fue todo redondito el pedo. Déjela ahí para que las personas queden expectantes de lo que viene. Siempre con gustito a poco. Que quede el gustito ahí. El gustito de lo que viene después. Que quede el gustito ahí. Este programa que ya es un clásico de la radio... Del nuevo milenio. Del nuevo milenio. Del nuevo milenio. Exacto. Del nuevo milenio. Este es el doctor Morty del nuevo milenio. No, guardemos las proporciones, guardemos las proporciones. Tú de repente lees las historias ahí con un tono muy radioteatresco. Ya, pongamos en tu... Somos la tercera oreja. La oreja mutante, podría ser ya. No, esto es como la oreja mutante ya. La oreja... La oreja mutante. La oreja con plutonio, si querís, no sé, una cosa así. Ya, ya. Oye, que era buena la tercera oreja. Yo soy más de la tercera oreja en todo caso que el doctor Morty, ya te diré. Mmm, ya. No, si era buena, si era buena también. Era muy buena. El viejo que hablaba ahí, la defunta pichirruca. Claro. No, ese viejo la guía. Ya, pero ¿sabes quién estaba ahí? Lawrence Young. Sí, pues, Lawrence Young. Y también estaba con Morty. Estaba en la tercera oreja. ¿Y con Morty también estaba Lawrence Young? Yo quedé loco cuando... No, no estaba Lawrence Young en el doctor Morty. Ah, pero si te digo, si yo tiraba archivos de Morty acá... Bueno, la cuestión es que para mí Lawrence Young es más que Juan Marino. Ya, mira. Yo prefiero la tercera oreja que el doctor Morty. Mira, eso me voy a dejarlo para otro capítulo, un capítulo de conversa en extenso puede ser otro día. Vamos con los avisos entonces, ordenémonos. Eso, dale, 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 dale. Ya, este viernes, madrugada y sábado, a las dos, nosotros no empezamos el fuego. Historia de las matanzas mapuches en el siglo XX. Sí. Todos los días, desde las once de la noche, de lunes a viernes, Archivo César Parra. A las once de la noche, en el fanpage Archivo César Parra. Bueno, estoy clarito. César Parra Comunidad TV, el ley del pueblo. Eso. A las once de la noche. Ajá. Eso es fanpage de Facebook. Exacto. Y, si usted tiene un problema, como los que le han aquejado a la gente en este programa, si mandaron a hacer una misa de muertos a usted que está vivo, escríbeme rápidamente a www.exprofeso.cl para que tenga protección. Así de sencillo. Querido César Peña, la misa ha terminado. Oh, qué concepto, oye, qué concepto te mandas, Tocayo. Ya. La misa negra ha terminado. No. Ya, Tocayo. Black Sabbath. Ah, ya, Tocayo. Ahí ya te pusiste este efecto al porqui. Ya, Tocayo, que estés muy bien allá en el sur de nuestro país. Cuídate. Oye, lo pasamos muy bien hoy día. Me imagino. Muy interesante el programa. Sí, totalmente. ¿Qué querés que te diga? Ya, pues, Tocayo, si os quieres nos encontramos entonces la madrugada de sábado con los archivos. Así es. Ya, pues, que estés súper bien. Cuídate mucho. Tú también. Bye, bye. Chau, chau. Ya, no, con chau. Ahí que estés bien. Ahí que llegue bien a tu casa. Muy amable. Bye, bye. Chau, chau. Chau. Dejamos hasta acá la cita semanal de Pueblo Fantasma a través de ADN. Chau. 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 Chau.